Hay mujeres que transforman el mundo. Mujeres que alzan su voz contra la doble o la triple jornada laboral, como Raquel. Que deciden sobre sus propias vidas, como Aminata. Mujeres que exigen una vida sin persecución ni violencia. Que se organizan para que sus demandas sean escuchadas, como Eva. Mujeres que reclaman su derecho a la educación. Y que gritan lo que nadie se atreve a decir, como Shafir. Son trabajadoras, son madres, son emigrantes, son activistas. Pero por encima de todo son mujeres. Mujeres como nosotras. Su lucha nos inspira para promover los cambios que hacen avanzar el mundo. Por eso me comprometo con ellas. Porque sé que en la situación actual, el trabajo de Intermong Oxfam con estas mujeres está en riesgo. Y porque el cambio nunca será posible si dejamos atrás a la mitad de la población. Comprometete con ellas. Comprometete contigo. Únete al proyecto Avanzadoras de Intermong Oxfam. Avanzadoras de Intermong Oxfam. Transforma el mundo. Pa con la población. Comprometeme. Comprometete contigo. Trọily d'amorcent. Próximo. Comprometete contigo. Pues loca christ. Gracias.